81 kilómetros, 3.680 metros de altura. Santiago, a la primera grande, resultado o victoria, iré a Colombia para hacerla el puerto juntos. Sí que quería que vinieras para mostrarte ese un poco más de mi país, la forma en que vivimos aquí, esos puertos tan míticos, como para ustedes el estelvio, esto para nosotros es lo máximo, ¿sabes? Santi, me hizo un resultado muy muy importante, el primo colombiano a hacer el podio en la Llega para mí es muy muy importante, ¿no? Nunca he hecho una subida tan larga. ¡Gracias! 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 Te dices soy loco. Sí, 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 para hacer este reto sí